De nueva cuenta, el arroyo El Capitán luce contaminado. Vecinos de San Pedro denunciaron descargas clandestinas que opacan el agua cristalina del cauce. Este canal atraviesa de la colonia Fuentes del Valle y desemboca en el río Santa Catarina. Pero a pesar que es considerado uno de los arroyos vivos, vecinos no solo contaminan con descargas, sino con basura como este vecino quien habita frente al arroyo y dejó basura en las márgenes del mismo. Ayer, los vecinos se alarmaron por una descarga de gran tamaño. Pero de acuerdo con trabajadores de agua y drenaje, se trató de agua limpia de una tubería que se rompió. La reparación de esta fuga pudo acabar en tragedia, cuando la tierra se abrió y uno de los trabajadores cayó, pero pudo salir a tiempo. En la zona se encontró pasto sintético como parte del parque El Sabino de la colonia, pero de acuerdo con los trabajadores, en ese punto no existe relleno y por lo tanto surgió un pozo. Mientras que los trabajadores repararon la fuga, la contaminación en el arroyo lamentablemente parece que continuará.